Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember, estamos en el estadio municipal de Butarque donde se enfrentan estos dos conjuntos como local, el club deportivo leganés como visitante la Real Sociedad de Fútbol, partido que se jugó este viernes pasado correspondiente a la jornada 10 de la Liga Santander, partido de liga pues, así es que vamos a recrear uno de esos goles concretamente el gol que marcó William José, William José, ahí tenemos nuestro jugador a seguir William José, delantero, 24 años, 1'86 de estatura, 89 kilos, el brasileiro que adelantó a la Real Sociedad con ese gol en el minuto 29, más tarde haría lo propio Xavi Prieto, el capi, en el minuto 59 dejando el marcador así, 0-2, aquí tenemos la alineación del leganés, Serantes en la portería, el capitán Díaz, Menciani, Sua y Rico, cierran la defensa, Pérez, Timor, Ramos, Gabriel, Szymanowski y en punta de ataque, Guerrero, estos son los hombres de Garitano, vamos a ver los de Eusebio antes deciros que este es un partido insólito, ¿vale? Jamás se habían enfrentado Real Sociedad y Leganés a lo largo de la historia, así es que este choque abre todas las estadísticas, vamos a ver los hombres de Eusebio Ruli estará bajo palos, Martínez, Navas, Íñigo y Yuri defenderán los colores Churi Urdines, Xavi Prieto, el capi y Arramendi, Zurutuza, el centro del campo y la parte ofensiva, Vela, Ollarzabal, como referencia el hombre que será protagonista en este vídeo, William José, ya sabéis, si queréis más vídeos de recreaciones de goles dejar vuestro like, dejarme un comentario también y bueno, todo listo para esa recreación que voy a hacer antes decir que el árbitro del encuentro fue Alejandro José Hernández Hernández y vamos allá Carlos Martínez que alza la cabeza, va a meter el centro, remate de cabeza y gol, 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 gol gol de William José para la Real, minuto 29 de partido, metió el centro Carlos Martínez y apareció el brasileño imponente para de cabeza, batir la meta de Serantes y poner por delante al conjunto Donostiarra, si lo celebran los 200 hinchas desplazados del cuadro Churi Urdín minuto 29 de la primera, legal es cero, Real Sociedad pues aquí tenemos a nuestro hombre, William José, que marcó ese tremendo testarazo de cabeza vamos a ver una comparativa que siempre queda más bonito, yo me despido, un saludito, chao, chao Pedro Martínez que alza la cabeza, va a meter el centro, remate de cabeza y gol, 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 gol gol de William José para la Real, minuto 29 de partido, metió el centro Carlos Martínez y apareció el brasileño imponente para de cabeza, batir la meta de Serantes y poner por delante al conjunto Donostiarra, si lo celebran los 200 hinchas desplazados del cuadro Churi Urdín minuto 29 de la primera, legal es cero, Real Sociedad 1 es un muy buen gol, se lo estaba trabajando yo pillo el micro como si fuese un balón, son 90 minutos de pasión dentro del bloco toda mi afición en la clara esperando un gol, una vida dedicada es lo que te hace campeón no distingo la Neptuno de Cibeles, lo que si distingo es un partido en vivo de verlo en la tele como quieres que me pierda una final, solo flipo viendo vídeos del golazo de volea de Zidane juega bonito al primer toque como el Barça